Bienvenidos a la semana 8 de desafíos legendarios A continuación les mostraré los desafíos que salieron el día de ayer o para cuando estés viendo este video Que sepas que son los desafíos completos, cada uno de ellos que salieron durante la semana 8 Pero bueno, yo por aquí los dejo, es la combinación completa No olviden utilizar mi código de creador ya que de esa manera me apoyan demasiado Y pues bueno, si tienen Instagram también vayan a seguirme Si estás viendo el video desde YouTube también no olvides dejar ese bonito like Compartirlo con todos tus amigos ya que de esa manera me apoyas a seguir creciendo Y que de esta manera puedas seguir trayendo los desafíos semana a semana Pero bueno, ahora sí que sí, los dejo con el video y nos vemos pronto, chao Bienvenidos a los desafíos rápidos en Fortnite Y en esta ocasión les explicaré cómo hacer el desafío Recibe órdenes de Slown desde un teléfono público Y pues es únicamente acercarnos a un teléfono público Interactuar con él y directamente completaremos la misión Por último, no olviden utilizar mi código de creador e irme a seguir a mi cuenta de Instagram Ya que próximamente en cuanto lleguemos a los mil seguidores Vamos a estar realizando sorteos para que podamos sortear skins y demás Pero bueno, yo por aquí los dejo, nos vemos en la siguiente, chao Bienvenidos a los desafíos rápidos en Fortnite Y en esta ocasión les explicaré cómo hacer el desafío Recoge una tarjeta de acceso de un guardia de la OI Y será dirigirnos a una de las bases que tienen las guardias Y directamente eliminar a uno De esta manera tendremos completada la misión En cuanto lo eliminemos, dropeará una de las tarjetas Y prácticamente sería todo Yo por aquí los dejo, no olviden utilizar mi código de creador Y también irme a seguir a mi cuenta de Instagram Ya que vamos a estar realizando sorteos Pero bueno, nos vemos en la siguiente, chao Bienvenidos a sus desafíos rápidos en Fortnite Y en esta ocasión les explicaré cómo hacer el desafío Coloca micrófonos en diferentes ubicaciones clave Y más que decirles cómo hacerlo Es mostrarles las ubicaciones de dónde tendrán que hacerlo Recuerden que son ubicaciones diferentes Así que les voy a mostrar a continuación las tres ubicaciones que yo hice Y la manera más rápida para poderlo completar Pero bueno, yo por aquí los dejo No olviden utilizar mi código de creador en la tienda Y también ir a seguirme en mi cuenta de Instagram Nos vemos en la siguiente Chao Bienvenidos a sus desafíos rápidos en Fortnite Y en esta ocasión les explicaré cómo hacer el desafío Interactúa con la computadora de un agente de la OI Y a continuación les mostraré cómo son dichas computadoras Es únicamente dirigirnos a cualquiera de las bases E identificar dentro de la base más grande La computadora como la que van a ver a continuación Pero bueno, yo por aquí los dejo Y no olviden utilizar mi código de creador En la tienda Y también seguirme en mi cuenta de Instagram Nos vemos en la siguiente Chao Bienvenidos a sus desafíos rápidos en Fortnite Y en esta ocasión les explicaré cómo hacer el desafío Lábel el cerebro a cualquiera de los tres personajes Que les aparecerá en pantalla Yo en esta ocasión me dirigiré directamente con Jonacy del Bunker Únicamente es interactuar con él Y de esta manera tendrán completado su desafío Pero bueno, yo por aquí los dejo No olviden utilizar mi código de creador en la tienda Y también seguirme en mi cuenta de Instagram Nos vemos en la siguiente Chao Bienvenidos a sus desafíos rápidos en Fortnite Y en esta ocasión les explicaré cómo hacer el desafío Conversa con personajes para identificar a un infiltrado Y a ver, si tienen bastante suerte Y les toca de primeras Automáticamente tendrán completado su desafío Si no tocará ir de uno en uno Con las ubicaciones que les da el desafío en el mapa Para identificar cuál es el infiltrado Pero bueno, a mí me tocó la primera Y eso es bastante suerte No olviden utilizar mi código de creador en la tienda Y también seguirme en Instagram Y nos vemos en la siguiente Chao Aclarando el desafío anterior Solamente es comentarles Porque muchos tuvieron esta duda A través de los videos que subí el día de ayer En cuanto a cómo hacer el desafío anterior A ver, es encontrar o interactuar con los cinco personajes Cada uno te va a decir si es o no es el impostor Si es el impostor directamente se va a convertir en alguien Pero si no lo es Vas a tener que buscar de uno en uno Hasta que encuentres al que está haciéndose pasar por alguien Entonces a mí, a lo que les decía De que si les toca de primeras chicos Pues es tener buena suerte Porque directamente les evita el estar repitiendo la misión Una y otra y otra Hasta que encuentren al quinto tal vez Pero bueno, si les toca de primeras Es que ya tuvieron mucha suerte Y con esto tendrán completado su desafío Solamente aclarando ese punto Porque el día de ayer Varios me preguntaron Oye, es que cómo es este desafío Tú lo hiciste a la primera ¿Por qué no hiciste con los cinco? ¿Por qué? Porque me salió la primera Pero bueno, solamente aclarando ese punto chicos Ahora sí que sí Continuamos con la siguiente parte del video Contenido de relleno para que el jaboz no muera de hambre La nueva actualización de Fortnite 17.21 está aquí ¿Y qué nos trae de nuevo esta actualización? A continuación les mostraré el trailer del cañón de plasma Que es una de las nuevas armas que se encuentran ya disponibles dentro del juego Además de que con el cañón de pulso Podremos eliminarnos a los alienígenas Que se nos puedan subir en algún momento El contador también ya se encuentra disponible Y este contador nos va a indicar del evento Que se aproxima hacia Fortnite El cual probablemente va a derivar En destruir o al menos Hacer modificaciones dentro de tres ciudades Que a continuación les voy a enseñar ¡Gracias! 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 Por último la pantalla o pestaña de comunidad Ya se va a encontrar dentro de las siguientes actualizaciones disponible Que es realmente nada O sea ya falta nada para que se encuentre disponible Dentro de la cual vamos a poder interactuar con más personas En la comunidad de Fortnite Y adicional también compartir contenido que nosotros queramos Pero bueno Esto fue lo más esencial que se encontró Dentro de la actualización 17.21 Y yo por aquí los dejo No sin antes recordarles que Puedo utilizar mi código de creador en la tienda W.guienliker Y también irme a seguir a mi cuenta de Instagram Ya que de esta manera me apoyan para poder seguir generando más contenido Nos vemos en la siguiente ¡Chao! Datos curiosos que no sabías en Fortnite Parte 2 Y en esta ocasión va a tocar hablar de El cubo o la nanomáquina alienígena Que al principio de desafíos costaba bastante encontrar Y bueno ¿Por qué tocamos el tema de este objeto? Es que el detalle con este objeto Puede hacernos construir en el aire Y si así como lo escuchas A continuación te mostraré un clip Que es donde intenté realizar esto Ya lo había visto en un anterior video Aquí mismo en TikTok Y pues verás que puedes construir Sin necesidad de estar anclado a otra cosa Obviamente Cabe mencionar que cuando se quite el cubo Pues F por nosotros Porque vamos a caer directamente Pero bueno Por si no sabías esto Yo te dejo por aquí este dato curioso Y pues bueno No olvides utilizar mi código de creador Y también irme a seguir a mi cuenta de Instagram Y nos vemos en la siguiente ¡Chao! ¡Gracias!